¡Fox V! ¡Fox V! ¡Para! ¡Ay, ay! ¡Ahí está! ¿Quién l'arma más? La Chiqui son las Russics! ¡Eh! 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 Es que estos morros se prenden, se ponen muy locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se ponen muy energizer. Déjame hacerle una pregunta. Espérate, tú también. Déjame hacerle una pregunta a Chicano. Chicano, venme, bote, venme. Vamos a irnos para atrás, mi rey. Ven, como que ya te ves en la cámara. Chicano, ¿qué opinas de eso? ¿Te ganó Ruso o no? No, yo gané y aparté, tengo cuenta verificada. ¿Qué está pasando? Qué fuerte. Pero yo tengo más seguidores. Qué fuerte. Qué fuerte lo que le dijo, ¿viste? Son muy chavas las dos. ¿Qué pasó? Vente, vente. Ya, tranquilícense los dos, por favor. Oye, se ponen muy locos y luego... Se están peleando y luego... No, ya, amigo, te quiero un chavo. Ya, ya, ya.